Esto es muy fácil. ¿Qué hago aquí? Lo primero que hago es, en esta, la transformo. Me queda esto. ¿Sí o no? Queda x menos x partido 10 igual a 25. Mínimo múltiplo es 10, 10x menos x igual a 250. Queda 9x igual a 250, que queda feísimo, pero bueno, es lo que hay. Otra. ¿Corre? Sí. Logaritmo de x cuadrado más e, menos logaritmo de x menos 2y igual a 1. Y 5 elevado a x más 1. Igual a 25 elevado a y más 1. Vamos a ver. De la de arriba me sale, ¿qué? Si lo veis tan rápido, veréis esto también. ¿Es o no? Y aquí veréis también que esto es 5 elevado a 2 por y más 1. ¿Vale? Así que me queda esto. Me queda x menos y. Todo esto pasa restando igual a 2. De esto. x menos 2y igual a, x menos y igual a 2. Igual a x menos 2. Ahí quedaría. X. Igual a x menos 2. Menos 2 por x menos 2x más 4. Me queda x cuadrado más x menos 2. Esto es. Menos x más 4 sería. Menos 10x más 40. Y queda. x cuadrado más 11x menos 42 igual a 0. Y ya lo quedé. Da menos 11x más menos 17 partido de 2. Lo que comproba cuero vale y cuero no vale.